con ánimo de lucro con luis fernando quintero y ya estamos en esa sección fantástica de los lunes de ellos aprendí con rocío recio cómo estás rocío qué tal buenos días rocío recio del equipo de relación con inversores de covas asset management y que le ha gustado desde hace tiempo bucear en esos grandes aprendizajes que nos dejan autores importantes en el plano de la economía y en el plano de las finanzas yo te pregunto y rocío qué frase nos traes hoy de la que tenemos que extraer enseñanzas y aprendizajes pues mira la verdad es que como bien dices hay unas frases que aprendemos absolutamente de ellas porque son fantásticas hoy os traigo una de john templeton que dice los mercados alcistas nacen del pesimismo crecen en el escepticismo maduran en el optimismo y mueren en la euforia que bueno que bueno grandes palabras no no todas juntas además evidentemente todas nacen vamos a explicar la parte de orparte rocío si te parece dice john templeton los mercados alcistas nacen del pesimismo es decir cuando nace un mercado alcista no es alcista está abajo está abajo del todo está en el suelo ahí es donde se ve la verdadera oportunidad cuando todo se ve oscuro todo está negro nadie quiere invertir ahí es donde nace ese mercado alcista es el inicio bueno mercados alcistas que han nacido pues en cisnes negros muchos de ellos el estallido de la crisis del coronavirus con el covid hizo que los mercados se desplomaran de una manera brutal ahí es donde nació uno de los de los momentos alcistas que estamos viviendo la crisis del 2008 y del 2012 posterior también fueron momentos en los que se gestaron tendencias alcistas muy muy importantes y esto es contraintuitivo porque claro esos en esos momentos y por eso muchas veces decimos a mí me me gusta mucho y me quejo muy a menudo de que la propia industria financiera o la industria la propia academia de finanzas te identifica siempre volatilidad con riesgo final me gusta recordar la gente que el riesgo es la pérdida permanente de capital y la pérdida permanente de capital llega con cuando en momentos de susto en momentos de miedo en lugar de invertir sacas la pasta eso es ahí has perdido ostras voy perdiendo un 20 por ciento no vaya a ser que pierda un 40 saco has perdido un 20 por ciento ya es materializado esa pérdida permanente de capital pero la volatilidad lejos de ser riesgo en realidad que no implica ser pérdida permanente de capital lo que funciona es como es como las ventanas las ventanas de oportunidad exacto luego crecen en el escepticismo es decir cuando nadie se lo cree ahí está el mercado alcista que cada vez va más más hacia arriba es cuando más al alza eso es cuando cuando la gente dice esto no sé si va a ir para arriba esto no lo sé aquí aquí algo pasa pues pues ahí empieza ahí empieza se empiezan a tomar posiciones y empieza el bulle bulle como se suele decir no de decir oye y esto a lo mejor tiene sentido no lo tiene y siguiente etapa la siguiente etapa es madura en el optimismo es decir ya va tocando ese ese fin ya se va acercando ya se va materializando ese auge que tú veías en determinadas compañías sectores mercados etcétera ahí es cuando empiezan a darse las cabezas claro ostras y esto pero pero cómo es posible pero esto que no lo habíamos visto y ahí es donde empieza a generarse la euforia no porque eso atrae a muchísimos inversores que están todos ya como locos para invertir justo en ese momento dice yo no me quiero perder no me la quiero perder es el momento de no me quiero perder la fiesta entonces ahí empiezan a entrar todos claro y mueren en la euforia es decir realmente ya ese mercado ya no tiene más recorrido y ahí es cuando todo el mundo o casi todos esos inversores que ojo tanto amateurs como profesionales de los dos te encuentras de los dos perfiles cuando deciden invertir porque creen que es el momento precisamente este es el momento todo lo contrario este es el momento que se dice no a menudo en la sabiduría popular el día que el día que el taxista te diga dónde tienes que invertir mucho cuidado no ese es el día en el que los mercados se van a ir a pique sucedió también con la crisis inmobiliaria es una película que a la que recurrimos constantemente pero yo creo que indica muy bien esto que estamos contando que fue la de big short donde se ve precisamente como cuando todo el mundo está apostando por el mercado inmobiliario se paquetizan las hipotecas se venden en todo el mundo todos los bancos de inversión banca privada absolutamente todo el mundo estaba infectadísimo este tipo de productos y debajo no había nada exacto ahí estaba el rey absolutamente desnudo esto al final es una relación que establece templeton que por cierto para quien no le conozcas un afamado inversor que inició su carrera en wall street en 1937 que de hecho la red la revista forbes lo ha descrito como el decano de las inversiones globales que os saque ojo con todas las palabras que este señor dice no ha llegado a decir entonces llegó a crear algunos de los más exitosos fondos de inversión internacional del mundo como como el fondo templeton growth y lo que dice en esta cita que hemos desgranado poco a poco es la relación que hay entre el ciclo bursátil es decir estos auges que se dan y estos valles estas caídas y los sentimientos de la comunidad inversora no que muchas veces pues les juega malas pasadas a la hora de invertir y es que por mucho que parezca real la época de máximo pesimismo es decir cuando nadie absolutamente nadie quiere invertir ahí porque cree que es el peor momento es realmente el mejor momento para comprar y al contrario en el momento en el que hay máximo optimismo de euforia de mercado de que bien que gran oportunidad es esto es justamente cuando hay que vender e irse a otra cosa a otro mercado a otro sector que está precisamente ahí en el en el número rojo no en el número rojo pasa es que bueno esto requiere de conocimiento requiere de cierta formación en cultura financiera requiere nervios de acero requiere mucho estudio en muchas ocasiones y requiere un cierto conocimiento pero tampoco o sea parece contraintuitivo cuando las bolsas se hunden los titulares en prensa es pánico lunes rojo pérdidas millonarias en la bolsa pues directamente la gente cuál es el sentimiento y yo de eso cuanto más lejos mejor y entonces ves que los inversores abezados y que saben de esto se empiezan a frotar las manos claro uy madre esta compañía que tenía yo aquí monitorizada que es una maravilla es una joya se ha pegado un castañazo del 50% pues es el momento de invertir no es es el tratar de aprovechar esas ventanas de oportunidad yo se lo digo muchas amiguetes míos cuando hablamos de esto de la bolsa y la inversión ya vamos a ver digo tú la ropa cuando la compras en rebajas o te esperas al momento en el que más caro está o sea el abrigo te lo compras a final de temporada a principios de verano o cuando hace más frío que cuando más caros están no no yo me lo compro todo en rebajas siempre ah vale entonces porque en la bolsa acudes cuando el precio está más alto y que el día que se abren las rebajas huyes es curioso es el único mercado la bolsa luisfer en el que no se acude cuando los precios están baratos eso es es curioso no sólo eso sino que la gente huye despavorida pero mencionabas algo muy importante que es el conocimiento la formación el estudio que requiere esos digamos ese carácter fuerte para invertir justo en esos momentos y desde covas desde la gestora donde donde yo trabajo ponemos a disposición de todos los inversores da igual que sean partícipes que no es decir es una aplicación completamente gratuita que se llama pre-investor que desde luego lo que tiene por fin es acompañar al inversor precisamente pues en toda su etapa inversora proporcionarle determinadas herramientas para que precisamente ayuden a comportarse a la hora de invertir y que le ayuden a evitar pues esos sesgos tan afamados que nos pueden dar a la hora de invertir pues esos como aversión a la pérdida sobre confianza autocontrol es decir a manejar esos sentimientos a la hora de invertir que no se asusten y yo creo que es una forma muy muy bonita y un inicio muy bueno que covas brinda a todos ellos a través de esta aplicación que la verdad os animo a todos a que la descarguéis es fantástica y además con un nivel de servicios extraordinariamente alto para el coste que tiene que es cero o sea es es fantástico esto que estáis haciendo yo os felicito ya lo he hecho en tuyano nunca duerme muchas ocasiones pero me parece me parece extraordinaria la labor que hacéis desde covas y de todo lo que rodea covas para tratar de empujar un poquito más la cultura financiera en nuestro país tan importante y nuestro proyecto de mentoring que también lo hacemos de forma asociado también habrá investos y señor bueno pues rocío una frase más al bolsillo una enseñanza más y espero bueno yo he aprendido muchas cosas así que espero que nuestros oyentes también claro que sí y a todos ustedes señores oyentes sigamos aprendiendo y enterándonos de cosas que van pasando en el mundo económico les espero aquí mañana con asuntos de su interés no se vayan hasta luego en es radio libre mercado con ánimo de lucro con luis fernando quintero